Vamos a pasar la recondra bien con este tremendo show Retornamos a los 70 años Eso sí Allá, orquesta completa Juan Alexander, amén Ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Ven arriba, en la palma, en la cela Mi corazón no soporta presiones De ti, ingrata mujer Eres como la casita Que hay viento en la riba a tu Arriba, ey, arriba Ey, las palmas Tu mamá tiene la culpa Por no saber querer Ingrata mujer Mi amor, te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Mi amor, te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Qué cosa Palmas arriba Palmas arriba Chilas arriba Manos arriba Manos arriba Eso sí Eso sí Ven para allá Amigos y amigos Saludos a ustedes Vámonos Vamos, vamos, Darlene Coma sabor, Darlene Ay Uy La gente de Guarcayo Salud Ay Coma sabor Ajá Corazón 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 Que te vas a buen corazón 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 Que te vas a buen corazón Corazón Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Así Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Así 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 Con sabor Con sabor Ahí A producciones Vamos, Darlene Vamos, Darlene Taqueta, Zangaro, Puno Lenin Vamos, Darlene Vamos, Darlene Vamos, Darlene Ahí Palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Manos arriba Eso Eso Luchocita Manigosa Con su canto No me deja ni dormir Luchocita Manigosa Con su canto No me deja ni dormir Parece que ella se hubiera Parece que adivinara Parece que ella supiera La hora de la verdad Parece que ella se hubiera Parece que adivinara Parece que ella supiera La hora de la verdad Eso Chicas Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he tomado Esa es la pura verdad Y la mano arriba Y la mano arriba Palmas arriba Eso Manos arriba Eso Pero ahora está la gente de la selva Y nos vamos a la selva De que parte de la selva Donde nos vamos Para sandrita de la selva Esa sandra Anaconda Para sandra Venga se la palma para primitivo Tenga las palmas para el ¡Gracias!